En comunicación telefónica con Gabriel Alpelovich, el vicepresidente de Atlético Tucumán. Muy buenos días, Gabriel, gracias por este contacto. Gabriel, buenos días. Bueno, vamos a ver con todos... Bien, vamos a solucionar en minutos... ...de la conexión telefónica, estamos hablando sobre lo que ocurre en Atlético Tucumán, con todo lo que pasó el fin de semana, post-partido, frente a Banfield, en realidad, mitad de la semana ya uno se pierde con todo el tema de las fechas, luego de la derrota frente a Banfield y lo que pasó ya en las adyacencias del estadio, Mariano. Bien, buenos días, Gabriel, ¿estás en contacto? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Yo escucho perfecto. Muy buenos días. Primero te saludamos y agradecemos este contacto. Quisiéramos hablar un poquito sobre la situación de Atlético Tucumán, luego de las imágenes que se vilarizaron luego del partido frente a Banfield, ¿cuáles son sus sensaciones al respecto? A ver, la verdad que por empezar quiero volver a pedir disculpas por los hechos ocurridos, la verdad que la policía no depende de nosotros, nosotros nunca vimos la orden de que haya represión, así que, bueno, ya hemos perdido todas las averiguaciones en la policía para ver bien qué es lo que pasó, pero vuelvo a pedir disculpas por los hechos ocurridos, ¿no? Bien. ¿Cuál es la injerencia que tienen ustedes con el tema del operativo policial? ¿Solamente hacen la contratación o tienen algún tema que ver con el tema del planificado? No, nosotros únicamente con el tema del planificado. Después de que uno suba la policía, no... a ver, eso no... no tenemos injerencia. Bien. Ante todos estos hechos y este presente bastante complicado que está viviendo Atlético, ¿cómo se encuentran tanto vos como Mario Leito, el presidente, en cuanto al ánimo para seguir adelante y salir adelante justamente en esta situación? A ver, yo voy a hablar por mí, yo creo que cada persona tiene que hablar por cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy muy fuerte, muy fuerte, con muchas ganas de seguir, con muchas ganas de... veo en el equipo también esas ganas que tienen de cambiar, de mejorar, y lo van demostrando partido a partido, por más que los resultados no se dieron. Sí. Y con relación justamente a este inicio, a esta nueva etapa, ¿cómo viste el debut de Facundo Saba, independientemente del resultado en cuanto a lo futbolístico? Por eso digo, yo creo que si el partido hubiese salido, crea cero a favor nuestro, nadie se hubiese sorprendido, ¿no? Creo que hemos tenido más suerte, que no hemos ligado, la pelota no entró. Yo creo que si hubiese entrado alguno de esos goles antes de que ellos lo hagan, yo creo que el resultado es un club totalmente diferente. Sí, sí, sí. Con relación a esto, ¿qué mensaje le podés dar a los hinchas de Atlético de cara a lo que se viene? Que confíen, que confíen en el equipo, yo creo que el equipo está bien, que está fuerte, que están con ganas, creo que lo está demostrando el alcance, por más que no se haya dado un resultado, y que van a ir a hacer todo lo que esté al alcance nuestro para poder cambiar esa situación rápidamente. Gabriel, ¿cómo te va? Marcelo Caferro te saluda, buen día. Hola, Marcelo, ¿cómo está? Buen día. Bien, gracias por atendernos, reiteramos esto. Gabriel, en la justicia ya se tramite una denuncia de Mario Leito con respecto a amenazas a él, a su familia. ¿A vos te pasó lo mismo? ¿Estás atravesando un momento así, más allá de que pueda o no haber una denuncia? ¿Los dirigentes están atravesando esa situación? Y la verdad que son momentos muy difíciles, donde la gente tiene todo el derecho del mundo a expresarse, pero pacíficamente, la verdad que lo que está viviendo Mario no lo mencionó, amenaza muy, muy fuerte contra él, contra su familia. La verdad que son momentos muy duros. Una cosa es que se crecen pacíficamente, que demuestren su descontento, otra cosa es llegar a hechos de violencia, ¿no? Que también hubo muchos casos. Bien, ahora en lo futbolístico han atravesado muchos momentos, en algún momento también llegó, me acuerdo, llegaron los malos resultados, después hubo un repunte importantísimo. El fútbol tiene de esto, sobre todo el fútbol argentino. ¿Vos crees que es una mala racha y que el triunfo, o que un triunfo, va a marcar un punto de inflexión también, que es lo que le está haciendo falta a Atlético en este torneo? A ver, yo creo que el torneo hemos arrancado jugando muy mal, de verdad. Yo creo que, de verdad, jugábamos mal. Pero también considero que los últimos cuatro o cinco partidos, forma de juego, la llegada al arco que hemos tenido y todo, y mucho de la actitud también del equipo entero cambió totalmente. Con River se mereció un poco más, por lo menos se vio eso. Lo que pasa es que también el fútbol, los técnicos van y vienen, porque los resultados son los que mandan en muy poco tiempo, ¿no? De eso no tengas dudas, son los resultados. Pero, a ver, contra River hemos merecido ganar, a mi punto de vista. Tener Córdoba-Santiago, perdón, para mí también nos hemos merecido ganar, nos anularon un gol, nos cobraron una penal. Contra Vélez, nuestro ex arquero, nos sacó todo. También, para mí, nos hemos merecido ganar. Y el partido contra Bambi, para mí, sin dudas, también. Si hoy hubiésemos tenido por lo menos nueve puntos, diez puntos más, o doce puntos más, no se hubiese sorprendido nadie. Pero, bueno, la realidad es que la pelota no entró, y que hoy estamos últimos en la tabla, y que tenemos que hacer todo lo que sea nuestro alcance para revertirlo rápidamente, ¿no? Gabriel, ¿cómo le va? Buenos días. Carla Luna le habla. Quisiera hacer una consulta. Se dio a conocer también el comunicado a través del cual el Club Atlético Tucumán repudiaba, ¿no?, el accionar de la policía y lamentaba también los hechos e incidentes que se registraron a las afueras del Estadio José Fierro. Y sabemos que luego de estos incidentes, muchos hinchas también se pronunciaron invocando su presencia. Entonces, ¿cómo toma usted la responsabilidad, quizás, de ser una persona muy querida dentro del ámbito de los hinchas del Club Atlético Tucumán que se ampararon en usted? A ver, son momentos difíciles. La verdad que son momentos muy difíciles cuando, sobre todo, siento mucha impotencia de lo que decía, que sobre todo en los últimos cuatro partidos no ha entrado la pelota, porque eso hubiese dado un poco de tranquilidad. Lo que sí quiero decir a la gente es que yo voy a seguir trabajando de la forma que lo vengo haciendo y mucho más todavía para intentar revertirlo lo más rápido posible. Pero la sensación mía es de impotencia. Cierto que le estoy fallando a la gente y eso me duele mucho, ¿no? Muchas gracias. Bien, ¿cómo están, Gabriel, para el partido del próximo domingo, antes de talleres? Con mucha fe, con mucha fe, con mucha esperanza, con muchas ganas de que se revierta rápidamente, pero sabiendo la realidad que es un partido muy duro, mucho muy duro. La verdad que también tienen un gran equipo, tienen bien, juegan bien, pero creo que estamos en condiciones de hacer un gran partido allá. Bien, muchísimas gracias por este contacto, Gabriel, y les deseamos lo mejor también para el partido del próximo domingo. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes y a su disposición. Bueno, importante entonces, yo creo que lo que hay que sobresaltar en este tipo de situaciones es que los dirigentes den la cara, que hablen, porque lógicamente en ellos está puesta la responsabilidad y también todo lo que ocurre en el marco de esto, que en lo deportivo son resultados, más allá de los logros, uno habla de lo institucional y todo esto, Mariana, pero los resultados en el fútbol argentino son los que han decidido que los técnicos dejen de cumplir sus funciones, que jugadores varíen, indudablemente una situación especial, sobre todo porque creo que aporta todo lo que también está viviendo la República Argentina, ¿no? Así es, sin lugar a dudas, es complicada la situación del Atlético y también me parece que tiene que ver con que justamente el hincha del Atlético no está acostumbrado a pasar por estas situaciones. Desde sus presencias en primera división, siempre ha estado como protagonista, mitad de tabla para arriba, clasificando a torneos internacionales, me parece que eso es lo que Atlético ha acostumbrado a los hinchas, es lo que esperamos de alguna manera todos y atravesar esta situación tan compleja desde lo deportivo, mezclado con algunos inconvenientes institucionales, con conflictos con jugadores y demás, ha detonado en esta situación que seguramente si se mejoran los resultados algo va a cambiar y esta situación va a ir mejorando de alguna manera, pero sí, creo que Atlético no está acostumbrado a vivir este tipo de presentes, entonces eso es lo que dificulta de alguna manera y hace que sea tan llamativo. Bien, gracias.